Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Uno de los principales retos de las empresas es conseguir financiamiento que les permita sortear sus primeros años de vida. Y esto se vuelve mucho más relevante cuando tomamos en cuenta que ellos sobreviven con recursos propios en los primeros años. Hoy para hablar de este tema estoy con Alberto Verdusco, que es el jefe de información en Expansión. Qué onda Luz, qué gusto estar nuevamente aquí en un episodio más de Cuéntame de Economía. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y también poner sus comentarios. Los leemos todos, se los prometemos que sí y damos respuesta también a todos. Y bueno, pues como lo dijo Luz, tenemos una invitada de lujo para platicar del tema. Es Andrea Morelli, ella es Chief Marketing Officer de American Express en México. ¿Cómo estás Andrea? Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación. Un lunes ahí con un acento diferente para nuestro podcast. ¿Qué tal? Muy bien, pero seguramente le va a gustar mucho a nuestra gente también. Y va a ser de mucha utilidad. Oye Andrea, entendiendo que en los primeros tres años de vida de una PyME, los dueños usan recursos propios, a veces necesitan de familiares, de amigos, pues para poder echar a andar en operación o que le vaya bien al negocio. Es muy difícil que los negocios de manera propia, los pequeños y medianos, pues cuenten con financiamiento de lo que es la banca tradicional o las instituciones financieras tradicionales. Entonces, ¿qué opciones tienen estos pequeños negocios, pues adicionales a esto que podría ser como más informal, que son los familiares y amigos, para que el negocio opere y resulte lo que uno busca, que sea exitoso? Claro, es interesante lo que dices y quizás lo que puedo es complementar con datos también, ¿no? Porque tenemos una encuesta de ENAFIN, que es la encuesta que tenemos nacional de financiamiento para empresas. Y en México, 22% de estas microempresas buscan justamente estos financiamientos, ¿no? Estos créditos empresariales son súper importantes porque es la base de todo. Entonces, 60% dicen que lo usan para poder abrir efectivamente su negocio o finalmente para compras de maquinaria o de toda la infraestructura o simplemente porque quieren desarrollar o amplificar su oferta de productos, ¿no? Entonces, la parte de financiamiento es crucial para dar esta combustión, ¿no?, al negocio. Ahora, lo que dices es cierto porque un 15% de estas microempresas dicen que no tienen suficiente confianza en el sistema financiero. Entonces, de esto es simplemente ni siquiera solo para abrir una cuenta bancaria o para buscar estos créditos. Entonces, lo que buscan son otros caminos, que es uno de ellos es lo que tú habías mencionado, ¿no? 32% de estas microempresas no tienen una cuenta separada de su personal. Entonces, ahí ya te abre una opción muy importante que 70% podemos pensar que están usando sus propios recursos personales para financiar este proyecto que tanto quieren, ¿no? Y efectivamente, un 22% buscan a sus familiares como un apoyo financiero para empezar esta profundidad de nuevos negocios, ¿no? Entonces, es un dato curioso, es un dato que a la banca también tenemos que observar el porqué de esta falta de confianza. Pero también entender que el otro día estaba leyendo, también tenemos un estudio en American Express que habla sobre pymes y dice que más del 90% de los mexicanos son optimistas sobre cómo va a crecer su negocio en el próximo año. Entonces, ahí yo creo que sí convenceron sus familiares y sus amigos para financiarlo. Pero lo más importante es que el desafío central efectivamente de un emprendedor es hacer crecer su negocio, ¿no? Y de esto sí, hay estos recursos que nosotros que ya encontraron la vuelta que acabamos de mencionar, pero también hay tarjetas de crédito que son hechas para negocios que en un ratito vamos a poder hablar un poquito más. Hay préstamos especializados para pymes, algunos hacen financiamiento con sus propios proveedores, hay inyección de capital. Entonces, de ahí hay diferentes formas, yo me queda bien claro que los mexicanos son muy optimistas. Buscan por dónde, pero lo encontramos. Buscan por dónde, pero sí lo encuentran, exactamente. Yo soy de esos mexicanos optimistas y aquí me reclaman mucho eso. Oye, Andrea, pero a ver, los datos del Global Business Spend Indicator 2023 dicen que 40% de los negocios, siguiendo con este tema de los datos, espera que los gastos B2B crezcan en la segunda mitad del año, lo cual está relacionado a que un 34% de ellos también está previendo gastar en publicidad, marketing, SEO, ya sabes, toda esta cosa online, que los negocios necesitan también para crecer, no es nada más querer vender, hay que aliarnos de herramientas digitales. Es correcto. Mira, voy a traer también un poco más de optimismo. Mira que en American Express, 40% de nuestra facturación mundial viene del segmento de pymes. ¿Mundial? Mundial. Y después, en México, el segmento que más, el portafolio que más crece en México es el portafolio de pymes. Entonces, el optimismo está, o sea, sí están invirtiendo, sí están creciendo y esta es una de las áreas donde hay mucha inversión y mucho enfoque por parte de las pymes. La digitalización ahora, en un contexto después de COVID, es extremadamente importante. Hay negocios que empezaron en este contexto de pandemia donde ya la digitalización era completamente necesaria y hay otros que están tratando de supervivir, ¿no? Adaptando sus modelos de negocio muy tradicionales a esta nueva realidad. Pero que es un hecho, es un hecho, porque la digitalización te da alcance, ¿no? De nuevos usuarios, explora, sale de un contexto geográfico, elimina todas sus barreras para aquisición de clientes, que es una de las principales preocupaciones de una pyme. También te ayuda a agilizar información, a condensar información, a proteger información y también a ser más eficientes y reducir sus costos. Entonces, la pandemia se dio para eso e incluso hay un estudio de Microsoft que dice que 87% de las microempresas en México invirtieron en nueva tecnología. O sea, todos tuvieron que hacerlo, no hubo de otra, ¿no? Y hay datos interesantes porque en Latinoamérica 54% de las pymes han incrementado su presupuesto para invertir en tecnología, en toda esta digitalización. Y hay industria incluso que sobresalen esta inversión sobre otros que tradicionalmente lo solían hacer. Una de estas, por ejemplo, es la parte de inmobiliario y construcción, donde ellos incrementaron más de 60% de inversión en tecnologías. Cuando todos los otros rubros de su negocio, o sea, personal, o sea, servicios, crecieron más o menos un 30%. Entonces, están sobrepasando los valores de inversión. Y en México, 45% de las empresas aumentaron en general ese presupuesto digital. Y la verdad, yo creo que el gran desafío que tenemos o que las pymes reportan tener es encontrar este talento capacitado, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos que estamos escuchando a los emprendedores compartir con nosotros de este desafío. Y también una cierta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema que está muy frecuente. Lo vemos incluso en las transacciones de nuestras tarjetas de los clientes de pymes. Es el rubro donde está sobreindexando en crecimiento versus otras industrias. Andrea, comentas un tema muy importante sobre la inversión en tecnología. Pero quisiera, o sea, quisiera poner en contexto también la relevancia de los pequeños y medianos negocios. Porque son los que generan el grueso de los empleos. Por lo menos aquí en México creo que están por ahí del 80. Sí, un motor de la economía mexicana. Un motor de la economía mexicana. Y por lo tanto, pues sí es importante apostar en ellos, creer en ellos. Y que pues tengan todas las herramientas disponibles para su crecimiento. Porque pues, digamos, el tema de que generan tanto empleo, pues los hace importante. Pero otro dato interesante del estudio que mencionaba Luz del Global Business Indicator de 2023. Muestra que 47% de los pequeños negocios que pretenden incrementar su gasto en tecnologías. Y estamos hablando de comercio electrónico, de automatización, software. Porque sin ellos se quedan fuera del negocio. ¿Cuáles son los recursos que sí o sí necesitan estos pequeños y medianos negocios? Y cómo pueden obtenerlos? Claro. Si puedo quizás agregar un dato también para explicar esta importancia, no sobre tecnología digitalización que estamos hablando. Es que hay un creciente segmento de generaciones más jóvenes en el emprendedorismo. Y tú a pensar, por ejemplo, una empresa como American Express, 40% de nuestras, dentro de nuestro segmento PYME, viene de esta generación Z y milenio. Qué interesante. Imagínate, es interesante porque tienen otra manera de hacer su negocio. Son ya... Justamente este tema de la tecnología, que ellos saben que nacieron, viven la tecnología y entonces sí o sí la utilizan. Exactamente. Entonces, eso se pone en un contexto aún más esencial para las PYMEs tradicionales y las nuevas que están ingresando. Que hoy estamos trabajando ya con una fuente de nuevos emprendedores que vienen ya de esta generación. Entonces, eso es clave. Ahora, como tú bien decías, las razones por las cuales están invirtiendo en tecnología, uno tiene que ver con, aparte de lo que tú mencionabas, que tiene que ver con el aumento de la productividad, ¿no? Esto es súper importante y están invirtiendo mucho en automación. Entonces, esto es una de las cosas que hay que mirar con bastante enfoque a las empresas que están buscando estas tendencias en tecnología. La segunda que nos reportan tiene que ver con mejorar esta agilidad de hacer o recibir pagos, ¿no? Siempre decimos que una de las grandes preocupaciones de las PYMEs tiene que ver con cash flow, ¿no? Con este flujo. Entonces, es muy importante esta velocidad de hacer y recibir los pagos. Y aquí entra mucho la parte de inversión en hardware, ¿no? Que puedan apoyar en esta necesidad. Y el otro tiene que ver con un poco lo que habíamos dicho, que tiene que ver que los clientes sí buscan productos más digitales. Entonces, si nuestra preocupación es en crecer número de clientes, en usuarios, o generar fidelidad, aquí es una parte donde sí hay que poner un enfoque y por eso hay mucha también inversión en cómo hacer crecer el negocio, por ejemplo, de e-commerce, ¿no? Entonces, esas son de las tendencias que hemos observado en este estudio en tecnología y digitalización. Bueno, Andrea, yo quiero preguntarte por un tema muy específico. ¿Tienes como algún ejemplo para que nuestros podescuchas también puedan entender un poco esto que ya nos estás contando en tecnología, en inversión, la necesidad que tiene algún caso de éxito que nos puedas contar? Sí, yo tengo algunos casos de éxito, pero uno que en particular hemos visto, es interesante cómo puede ser la conexión entre una gran corporación como American Express y una PYME, ¿no? A mí me gusta hablar siempre del modelo de negocio de American Express porque somos, tenemos lo que llamamos de este closed loop, donde nosotros somos los emisores, pero también somos los comercios, pero también somos esta red que conecta todo este ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, podemos alinearnos, aliarnos con estas empresas desde un punto de vista, tú aceptas American Express, eres un comercio. Yo te puedo llevar a ti todos estos clientes que tienen un súper buen perfil. Porque aparte tienen una experiencia o la ventaja de tener experiencia global. Exacto. Entonces, yo puedo generar, puedo hacer conocer su negocio a través de este ecosistema. Entonces, yo colecciono toda esta data y yo sé que Luz, Luz, tú vives, por ejemplo, en La Condesa. Yo tengo el café que trabaja conmigo en mi campaña de Shop Small y quiere que, pero tú no descubriste este cafecito de la esquina. Entonces, yo te puedo enviar información real time para que tú puedas conocer a este lugar. Entonces, yo estoy aportando valor, pasa a ser una alianza entre una gran corporación y una pyme para hacer crecer su negocio. A mí me interesa que conozcan su negocio para que puedan transaccionar y usar su tarjeta American Express. Y a la pyme a dar a conocer a un público que es súper interesante desde el punto de vista de gastos, transacciones y todo lo demás. Entonces, pasa a volver un ecosistema muy interesante cuando tú puedes conectar todas estas transacciones, esta información de data y buscar los aliados correctos. Y que al final esto se traduce en más ventas, más crecimiento, empleos y bueno, toda la cadena que desenrella. Y apoyar a esta comunidad y a lo que tú dices a impulsar este motor de la economía, ¿no? Sí, claro. Oye, Andrea, pero a mí me llama mucho la atención un comentario que hacías al principio y es que dentro de los estudios, dentro de los análisis que existen, la gente desconfía del sistema financiero. Lo cual me preocupa a mí mucho también, pero yo conozco gente grande, pero me preocupa más conocer gente joven que tiene esa percepción de desconfianza con el sistema financiero. Pero sin lugar a dudas, todos y sobre todo aquellas personas que están en el interés de entrar al mundo del emprendimiento, pues necesitan las herramientas financieras. Aquí yo te pregunto, ¿cuál es la opción ideal para los líderes de estos pequeños negocios? Y por qué? Pero además, ¿cómo les quitamos esa desconfianza? ¿Cómo les quitas tú esa desconfianza, Andrea? Yo creo que una de las cosas que hemos estudiado justamente porque es nuestra labor entender este por qué. Y creo que si hay algo que diferencia American Express, tiene que ver con que estamos en esto hace más de 170 años. Y ya por naturaleza y asociación de marcas ya nos conectan desde el punto de vista de confianza. Porque mucho se escucha de American Express en el contexto de personas, de consumidores, personas físicas, individuales o grandes corporaciones. Y ahora estamos tratando también de que la gente pueda conocer esta conexión, que es la misma que tenemos, la misma confianza, el mismo servicio, el mismo ecosistema que tenemos para las tarjetas personales, a las tarjetas corporativas y ahora las tarjetas PYMES. Para que tú entiendas, simplemente para acceder a esto, a la tarjeta American Express Gold, tienes que, necesita apenas 40 mil pesos por mes de revenues mensuales. Entonces, o sea, está disponible. ¿Accesible? Es accesible, ¿no? A muchas de las PYMES que están ingresando. Y ya de ahí, tener un aliado como American Express, por lo que estamos escuchando también de los clientes, da una cierta tranquilidad por todo ese histórico que tenemos, no solo en México, sino que globalmente, ¿no? Ahora, yo quería mencionar un poco, porque lo que puedo mencionar yo de herramienta, con mucha propiedad, es la tarjeta, ¿no? Y voy a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Esta tarjeta Gold Business que nosotros tenemos, fue justamente creada con las PYMES y MIND, ¿no? Y como una de las grandes ventajas que nosotros hablamos, es que tienen una ventana de pagos de 50 días. Si tú ves, normalmente en tarjetas de crédito personales, normalmente que tienen 40 días, como mucho. Entonces, ya extendiendo este plazo, esta ventana, ya te da unos 10 días más de financiamiento. Parece muy poquito a lo mejor, pero para un emprendedor, en verdad, es una gran herramienta. Y te doy un ejemplo. Yo, el otro día tuvimos un evento muy petit para nuestras tarjetas de crédito, para PYMES. Me llamó mucho la atención lo joven que fue la audiencia. Tuvimos como personalidades como Oso Trava, Ale Ríos, ¿no? Grandes referencias del emprendedorismo mexicano nuevo, joven, y donde las PYMES pudieron exponer sus retos, sus preocupaciones, o cómo usan sus recursos de una manera correcta. Y me llamó la atención porque una de ellas era una emprendedora joven que tiene su negocio de regalos corporativos, ¿no? Entonces, ella crea, diseña. Muy por estas fechas. Exacto. Diseña, confecciona y ejecuta toda la parte de esta venta de productos corporativos. Y ella me dijo, Andrea, ¿sabes qué? A mí me encantan los 50 días de venta de pago. Y yo decía, ay, ¿en serio? Sí. ¿Por qué? Yo pago a mis proveedores. Yo solo puedo pagar a mis proveedores después de la venta. Entonces, ¿son qué? 30 días, 60, a veces más. Entonces, ya con Amex, yo tengo estos 50 días. Ya, uff, ya me da un respiro. Luego, si yo necesito más días por temas de fechas de venta, yo uso algunos de los planes de pagos que tiene American Express. Con intereses y todo está perfecto. Solo que si me pagan antes y yo liquido, yo pago apenas los intereses por los días en que yo financié. Y no me penalizan por los demás, que es lo que suele ocurrir con otras tarjetas. Entonces, ves que aún así la creatividad y también el entendimiento de cómo utilizar estas herramientas. Entonces, la tarjeta, nuestra Gold de Amex, que es con la que yo puedo hablar con mucha propiedad, tiene esta ventaja de los días de financiamiento, estos planes que tú puedes utilizar. Y no solo eso, llevamos estos insights de los estudios que ustedes comentan para crear beneficios que tengan este valor B2B. Entonces, ¿qué es? Yo te doy, ¿sabes qué? 2,000 pesos de crédito para que tú puedas usar en comunicación, en publicidad, en mensajería. Te doy otros 2,000 pesos para que tú puedas usar en todas las compras que tú necesitas para tu negocio. Entonces, si necesitas ir a Costco, a Home Depot, a comprar algún aparato en iShop, te voy a dar 2,000 pesos también de crédito. Y eso son, por ejemplo, compras que tú harías anyways. Entonces, si tienes la tarjeta, eso es una manera, por eso información es todo en el mundo de pymes. Porque, de repente, no tienes que hacer un esfuerzo extra. Ya son compras que normalmente tú harías siendo una pyme y te regresa este valor de regreso. Y otra de las tendencias que tiene que ver con viajes, principalmente en México, son los viajes domésticos. Porque van y se conectan y quieren ampliar su negocio en otras partes de México. También damos 6,000 pesos de crédito en viajes. Entonces, vas a nuestro sitio de American Express Viajes y con una compra ya tienes su crédito de viajes. Entonces, son todos elementos que quizás necesito un poco más de research, ¿no? Que necesitamos ahí. Porque están disponibles así de tan sencillo como ir a su app. Voy a la app de Amex, voy a suscribirme y ya automáticamente tú tienes en su estado de cuenta. Y eso sin contar que las tarjetas, y en el caso de Amex, te da los puntos por todas las compras, ¿no? Puntos en nuestro caso, Membership Rewards, entonces también es otra manera de reinvertir en el negocio. Porque tú vas acumulando tus puntos. Llega fin de mes, uno de los preferidos de los clientes es llegar a fin de mes, elegir las transacciones en la app. Ah, ¿sabes qué? Esta compra que me hice, no sé, la tienda X para mi negocio, yo voy a usar mis puntos para reducir el saldo. Entonces, ni siquiera tienes que transferir para, puedes hacerlo si quieres a programas de viajes y todo. Pero una de las herramientas que más están siendo utilizadas, de nuevo el tema de la digitalización y la facilidad, es también reinvertir en el negocio a través de estos créditos en su estado de cuenta. Entonces, todo eso, disponible. Pretextos entonces ya no hay. Entonces, como podemos escuchar en esta muy buena conversación, pues ahí están las herramientas. Y pues invitar a la gente a que las utilice para bien de su negocio. Yo creo que me quedo con ese tema porque sí, pues son muchos los beneficios que nos has contado. Y ustedes, ¿tú escuchas? Díganos en los comentarios, ya sea en YouTube, en la plataforma de audio en la que nos están escuchando, ¿qué es lo que más aprendieron? ¿Cuáles son las dudas? Aquí estoy segura que Andrea nos podría responder más adelante. Y bueno, Alberto, muchísimas gracias por haber acompañado en este episodio. A ustedes. Muchísimas gracias también, Andrea. Gracias, Luz. Gracias, Alberto. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.